El profesor Juan Carlos Albi, de la Universidad Nacional de Litoral y de la Universidad Católica de Misiones, que nos va a hablar, me quedó un instituto abajo, sobre la medicina y los médicos en el libro del asma de MyMod. Así que, Juan Carlos, la voy a hablar. Bueno, muchas gracias a mis colegas Paula y Natalia por esta invitación tan importante. Por su estima estar con colegas tan distinguidos como los que tenemos aquí. Las obras médicas de Maimonides fueron catalogadas en 1840 por Dichtenfeld en un libro publicado en Göttingen, bajo el título en alemán, Die Arabische a Ernst. En ese momento se consideraba que el total de los libros de medicina escritos por el judío de Córdoba eran 16. Hasta que en 1876, Leclerc contradijo esta afirmación, reduciendo su número a 11. No obstante ello, la lista de Dichtenfeld continuó siendo mayoritariamente aceptada hasta que a finales del siglo XIX, el historiador Stein Schneider corrigió y deturó esa nómina. Si bien su trabajo quedó inconcluso, fue completado más tarde, entre 1940 y 1960, por Milner, y luego por Rosner, entre 1965 y 1980. A pesar de la ardua tarea llevada a cabo por la ciencia alemana, la cuestión de la paternidad literaria de los escritos médicos atribuidos a Maimonides continúa hasta nuestro día. En este trabajo vamos a estudiar, en primer lugar, la ubicación del libro del asma en el contexto de las obras médicas de Maimonides. A continuación, el valor que Maimonides le otorga al aire y su relación con las enfermedades del alma. Finalmente, se abordarán las reflexiones que hace el sabio judío respecto de la medicina y de los médicos en el último capítulo de este tratado. En primer lugar, entonces, el libro del asma en el corpus médico de Maimonides. El tratado que Maimonides le dedicó al asma en 1190, y que lleva como título original en árabe Mahalat Gil Rabo, fue escrito por encargo de un paciente noble que padecía la enfermedad. Así, el libro del asma se une al grupo de las obras médicas que el judío de Córdoba escribió por encargo, integrado además por el régimen de la salud y el tratado de las hemorroides. Se trata de un estudio monográfico que fue muy citado y admirado en las tres grandes cosmovisiones de la Edad Media, a saber, la judía, la musulmana y la cristiana, debido a su rápida traducción del árabe al hebreo y al latín. Se tradujo primero del árabe al latín por parte de Armengot Blasí en Montpellier a fines del siglo XV. El mismo traductor, quien a su vez era médico, tradujo del árabe y del hebreo obras de Galeno, Maimonides, Avicena y Jacob Ben-Mahir. Existe una traducción hebrea directa desde el árabe hecha por Shemuel Ben-Benist en 1320, a la que sigue a finales del siglo XIV la de Yoshua de Hatibah. De estas versiones hebreas se conocen seis manuscritos, la mayoría de ellos en la traducción de Ben-Benist. La versión hebrea fue conocida por dos nombres, Sefer HaMisadim, o el libro de los alimentos, y Sefer HaKatseret, que es el que conocemos como libro del árabe. Hay también traducciones al francés, al inglés y al español. La que tenemos en español es precisamente la de Lola Farre, que fue publicada en el año 2016 en tres tomos por la editorial Herber. El tomo 2 está dedicado íntegramente al libro del árabe. Hoy se acepta por lo general que son diez las obras médicas auténticas de Maimonides. Las que según el orden clásico propuesto por Wittenfeld, irían desde el régimen de la salud hasta otra obra, el comentario sobre los nombres de las drogas, que en realidad es un título que no aparece en la lista de Wittenfeld, porque fue descubierto recién en 1932, y publicado en 1940 por Rochner, quien luego publicaría en 1969 una biografía completa sobre Wittenfeld. El idioma empleado para toda su obra médica fue el árabe, debido a que se trata de textos para la lectura personal, o dirigidos a dignatarios de su tiempo que eran musulmanes y hablaban árabe. En cambio, sus escritos dirigidos a los estudiosos judíos están en hebreo o en árabe con letras hebreas, ya que los judíos de entonces conocían ambas lenguas. La enfermedad que Maimónides describe en este tratado no es exactamente igual a la que la medicina moderna llama asma, ya que su descripción fue cambiando desde los antiguos griegos hasta el tiempo de la redacción del mencionado escrito. Según Homero, Héctor y Ajax sufren de asma. El primero, Héctor, en el canto 14 de la Ilíada, recibe el golpe de una piedra por parte de Ajax en el cuello, y se dice que quedó tendido en la llanura y a ambos lados de él se encontraban sus compañeros y Héctor era atacado por un penoso ahogo, que en griego se dice atsma, de donde viene justamente el nombre de la enfermedad, y sin sentido estaba dentro de su corazón y vomitando sangre, toda vez que el tiro no se lo había soltado el más débil de los aqueos. Con la intervención divina Héctor se va recuperando y dice en texto de la Ilíada, ya no estaba tendido en el suelo, y hacía poco que iba recobrando su hálito vital, Neumann, e iba reconociendo a ambos lados de sí a sus compañeros. A la vez su sofoco, axma, y sudor iban cesando, pues la mente de Zeus, portador de la égira, le iba a despertar. Más adelante, en el canto 16, es el propio Ajax el que sufre el mismo mal que había provocado en Héctor cuando él intenta resistir el hostigamiento ininterrumpido de muchos troyanos contra él. Y dice el texto, Las primeras menciones del asma en la medicina se remontan al cuerpo citocrático, aunque el término era usado para describir el jadeo como síntoma, pero no como una enfermedad. Hacia el año 25 de nuestra era, el médico romano Celsus modificó los conceptos hipocráticos introduciendo una clasificación según el trabajo respiratorio, donde se menciona también la palabra disnea. El siguiente nivel de dificultad respiratoria consistía en que el paciente respiraba emitiendo un sonido por la garganta, y en consecuencia era necesario que el enfermo mantuviera el cuello rígido para respirar, lo que se denominaba ortofnea. Será Galeno quien modificará sustancialmente la descripción original de Hipócrates, diciendo que el asma es una enfermedad que se caracteriza por presentar una respiración acelerada, corta y ruidosa, es decir, dificultad respiratoria, pero sin la presencia de piel. Fue también el médico de Pérgamo quien estableció por primera vez la conexión etiológica del asma con el broncoespasmo, la asociación entre las vías aéreas superiores e inferiores. Pero será recién en el siglo II de nuestra era, cuando la medicina ofrezca la primera descripción exacta del asma como la recibió Maimónides, por medio de Areteo de Capadocia, que como ustedes saben fue el médico que creó la escuela ecléctica, el médico grío que practicó en Roma, quien menciona las sibilancias propias del asma, la tos seca no productiva, la imposibilidad de dormir en decúbito dorsal y la ansiedad y miedo que esto provoca en el asmático. El término hebreo katseret es uno de los dos nombres que se le daba en la Edad Media a la enfermedad. En la literatura bíblica y postbíblica tampoco aparece identificada con un solo nombre. Algunas expresiones derivadas de la raíz hebrea Kof, Sade, Resh, aparecen justamente vincularas con la respiración, el viento y el espíritu, indicando en esos casos una dificultad para respirar. Por ejemplo, la Mishná llama al asma Ruach Ketsará, literalmente viento corto, mientras que en la Gemara es nombrada como Ketsereit o Ruach Ketsereit con idéntico significado. Debido a que muchos desórdenes orgánicos se acompañan de síndromes respiratorios, el término Ketsereit y sus derivados adquirieron por extensión un significado más amplio, llegando a ser sinónimos de las palabras enfermedad y enfermo. En el prólogo del tratado, Maimonides menciona la manera en que la enfermedad era llamada en lengua extranjera, a la vez que indica el propósito de su escrito. Dice Maimonides, Me preguntó nuestro señor, el respetado noble, que el nombre prolongue su tranquilidad, por la enfermedad crónica que padece, llamada en lengua extranjera Rinapli, y en árabe Al-Rabo. Me honró pidiéndome que escribiera algo breve sobre los alimentos, sobre los que se deben evitar y los que les conviene tomar entre los distintos tipos de dietas, los alimentos útiles en esta enfermedad descritos por los grandes de la medicina. Bueno, Maimonides aporta diferentes valoraciones a lo largo de su obra sobre las grandes autoridades en materia médica, en lo que deja ver sus preferencias y rechazos en el campo de la filosofía. Así, por ejemplo, Avicenna es el gran ausente en la obra médica de Maimonides, a pesar de que aquel había escrito el monumental canon de medicina que tanta influencia tuvo durante la Edad Media. Pero Ramban no lo apreciaba como filósofo. Sucede lo contrario con Al-Farabi, de quien el médico cordobés recibió mucha influencia, a tal punto que lo cita con una frecuencia significativa en sus tratados de medicina, lo que resulta extraño ya que Al-Farabi no escribió acerca de medicina. Por ejemplo, Bolson sostiene que en su concepción acerca del alma, Maimonides puede haberse inspirado en el Sefer Hadhalot de Al-Farabi. Por su parte, Galeno es citado en los libros médicos de Maimonides, tanto como Aristóteles en sus textos de filosofía. Pero Maimonides no era incondicional en su admiración a Galeno, porque lo critica amargamente en el último de los 25 tratados que componen los aforismos, especialmente en las afirmaciones que el médico de Pérgamo había hecho respecto del bíblico Moisés. También Hipócrates recibe su crítica por parte de nuestro autor en el comentario a sus aforismos. Un médico admirado por Maimonides fue Abú Marban Ibn Sur, conocido como Abenzoar, también del siglo XII, nacido en Córdoba también, descendiente de Breos, que pasó la mayor parte de su vida en Arabia y luego regresó a Al-Andalus. Aquí lo conoció Maimonides cuando aquel vivía en Sevilla. Se hizo conocido por sus discrepancias con la visera de quien no aceptaba sus especulaciones deductivas, lo que marca una coincidencia con nuestro autor. Recopiló los nombres de todos los remedios conocidos en sus libros. Sus libros son Guía fácil para la terapia y la dieta y el libro de los alimentos. Su obra principal se conoce como Al-Taisir o Libro del embellecimiento, que fue escrito para su hijo Abú Bakar, pero la obra que más impresión le causó a Maimonides fue el libro de la moderación, compuesto para ser leído en presencia del califa. A Maimonides le impresionó por su exposición de la medicina del cuerpo y del alma, que esta es una preocupación que encontramos en el libro del asma, justamente, de la necesidad de tratar íntegramente al paciente. Maimonides presenta el plan de su obra en trece capítulos, al cabo de los cuales ofrece un resumen de lo contenido en cada uno. Por la vinculación que el asma presenta con la calidad del aire, Maimonides le dedica un capítulo en particular. Entonces viene el segundo punto de nuestro trabajo, que es el tratamiento del aire y las afecciones al íntegro. Así se llama, justamente, el capítulo octavo de la obra, que sigue a los otros siete dedicados a la dieta y a los tiempos adecuados para la ingesta. Por supuesto, aquí utilizamos la traducción española de Lola Ferro. Hasta los tiempos de Maimonides se puede trazar una lista de médicos que se ocuparon del tema del aire. Uno de los primeros, después de Hipócrates, en otorgar importancia al aire fue el asístrato, que vivió entre el 310 y el 250 antes de la era común, fundador de la fisiología humana. Sostenía que el aire inspirado por los pulmones llegaba al corazón izquierdo, donde se convertía en el neuma vital. Este era transportado por las arterias hacia el cerebro, donde se transformaba en otro tipo de neuma denominado espíritu animal, que circulaba por los nervios huecos. Por la prioridad otorgada al aire en su escuela médica, afirmó, al igual que Herófilo y sus contemporáneos, que las arterias transportaban neuma en vez de sangre, pero que ésta pasaba de las venas a las arterias a través de pequeños vasos comunicantes o una sin anastomosis. Arquígenes de Apamea, que vivió entre el 54 y el 117 de la era común, médico de origen romano que también perteneció a la escuela neumática de medicina, afirmó que el neuma era la base de la salud y su equilibrio mantenía el tono, el cual se detectaba por el pulso. Cada onda de pulso se componía de cuatro fases, contracción, dilatación y dos periodos de descanso. Galeno, quien como dije era a la vez admirado y criticado por Maimonides, creía, al igual que sus predecesores, en la existencia de un espíritu vital, ánima o neuma, que posibilitaba la vida por medio de la respiración. El neuma entraba al cuerpo a través de la tráquea, llegaba a los pulmones y alcanzaba el ventrículo izquierdo por medio de la arteria venalis o vena pulmonar. El neuma era el responsable de fortalecer la sangre que se formaba en el hígado a partir de los alimentos y que se transportaba por el sistema venoso, en particular por la vena cava. En el ventrículo izquierdo la sangre se ponía en contacto por primera vez con el neuma que había alcanzado aquella cámara a través de la arteria venalis o vena pulmonar que procedía de los pulmones. En el capítulo octavo de su libro Maimonides comienza diciendo que el hombre debe buscar su aire más apropiado, pues en ese caso en el caso de estos enfermos el aire debe tener las cualidades contrarias a las de su enfermedad y seguidamente relaciona la dificultad para respirar con las dolencias del alma. Dice así las afecciones anímicas se manifiestan de manera clara quiero decir que podemos observar el dolor del alma la dificultad de la respiración la debilidad de las funciones anímica vital y natural hasta el punto de que se pierde el apetito a causa del dolor el miedo la tristeza y la angustia pues si desea el hombre levantar su voz no podrá y su respiración se volverá entrecortada por la debilidad de los órganos respiratorios el aumento de los vapores no podrá enderezar la situación con el fin de respirar tampoco tendrá fuerza suficiente para la elevación de los miembros y si se mantiene en este estado enfermará necesariamente y si se prolonga morirá los efectos de la alegría y la dicha son los contrarios ensanchan el alma y el movimiento de la sangre y del aire que sale del cuerpo y se ven las funciones de los miembros en toda su plenitud si esto aumenta y les hace crecer el placer como sucede a los simples y faltos de entendimiento enfermarán y quizás morirán porque el aire se descompondrá se pudrirá y saldrá hacia afuera y se enfriará el corazón y morirá el hombre la curación y prevención de estos dos tipos de afecciones anímicas no se basa solo en la alimentación y en las medicinas ni es asunto del médico que se ocupa del arte de los medicamentos sino que la curación de estas cosas se basa en la ciencia de otras artes me refiero a los estudios filosóficos o a los comentarios de los sabios o a los principios morales y admonitorios de las leyes o sea que Maimónides describe aquí dos tipos de enfermedades del alma una que sobreviene por la dificultad respiratoria y otra que sobreviene por el exceso de placer para ambos casos el estudio de la filosofía y de la sabiduría de las leyes es necesario para la curación porque los médicos y los remedios resultan por sí solos insuficientes bueno el judío de Córdoba considera inmorales a las personas que carecen de gusto y de buen juicio porque sus deseos se asemejan a las necesidades de los enfermos les dedico un párrafo también aquí que no lo leo por razones de tiempo el concepto de alma en Maimónides no es un concepto ambito porque manifiesta un esfuerzo por encontrar todos los significados que la ciencia y la filosofía de su tiempo le otorgaban al término y a su vez remitía estos a los contenidos alegóricos de la Torah con lo cual pretendía demostrar que ya todo estaba contenido en el texto inspirado en la primera parte de la guía de los perplejos podemos leer su concepción del alma Nefesh que él dice es un término polivalente que designa en primer término el alma animal también significa sangre voy resumiendo por el tiempo también significa sangre también significa lo que queda del hombre después de su muerte y finalmente significa voluntad y a todo esto lo va respaldando con textos mismos o sea según Maimónides el alma poseía cinco facultades la vegetativa la sensible la imaginativa la apetitiva y la racional las que funcionaban como una totalidad pero en funciones separadas y bien discriminadas en su comentario de la Mishná explica las respectivas correspondencias de estas funciones del alma la primera facultad corresponde a la fuerza vital la segunda a los sentidos la tercera a la imaginación dentro de la cual incluyó a la memoria la cuarta a las pasiones y a la voluntad la quinta a la voluntad y al entendimiento y su concepto de alma proviene de la herencia clásica pero más de Aristóteles que de los grandes méritos porque Galeno también en la huella de la concepción triádica del alma que tenía Platón considera que se encuentra formada por dos partes una en la que dominan la lógica y la racionalidad es decir el alma racional con asiento en el cerebro y luego la parte en la que predomina lo irracional que a su vez se subdivide en dos la deshidrativa localizada en el hígado y la espiritual que tiene como sede el corazón todas estas divisiones funcionaban en unidad y estaban estrechamente vinculadas entre sí en el siglo XI Isaac Israel considerado el padre del aristotelismo judío afirmaba que el intelecto daba lugar a tres clases de alma la vegetativa la animal y la racional y le agregaba justamente el alma de la esfera celestial como indica Jaime Borges en su libro sobre la medicina preventiva y psicosomática en Maimonides la hipótesis de que Maimonides se inspira en el término bíblico Nefesh para referirse al alma es aceptable tan solo en parte ya que el mismo resulta intercambiable con Ruach en ciertos pasajes de la Biblia ambos términos representan en la literatura bíblica Nefesh y Ruach la personalidad humana completa en favor de esta idea Maimonides también en la guía de los perplejos entiende por Ruach un término polivalente que designa el aire un viento impetuosísimo y tiene dos equivalencias salto el texto por razones de tiempo pero tiene dos equivalencias con el significado de Nefesh el de voluntad y también lo que sobrevive al hombre después de la muerte después tiene sus propios significados por su parte la sección de inspiración como término de algo que proviene de Dios se traduce por spiritus en latín a pesar de la falta de coincidencia de género ya que en latín spiritus es masculino mientras que en hebreo Ruach es femenino bien y por último la crítica a los médicos que aparece en el capítulo 13 del libro del asma en este capítulo se desvía del propósito de la obra y enfrenta una reflexión muy crítica sobre el arte de la medicina y los médicos bajo una serie de reglas genéricas para obtener la salud y la curación y esta reflexión gira en torno a dos ejes principales que dominan todo el discurso que son la prudencia y la moderación con respecto a la prudencia él sostiene que esto debe guiar el acercamiento a la medicina dice hay que ser muy cuidadoso con los accidentes que se producen siempre en el cuerpo del hombre porque cuando se toman se precipitan en tomar medicina se producen estos accidentes y ya admitieron contra esto los médicos eruditos porque la naturaleza es suficiente en estos accidentes y no es necesario aplicar medicinas sino mantener un buen régimen de salud porque si se comienza por curar al paciente por lo pequeño no te librarás de alguna de estas dos cosas que sea tu acción negativa y contraria al curso de la naturaleza agravando el problema y aumentando el mal o que tu acción sea correcta y vuelva la naturaleza a su acción natural pero aprenda la holgazanería y se acostumbre a cumplir sus funciones solo con ayuda de la medicina hacia el final de este apartado Maimonides quiere que quede claro que lo correcto es dejar que la naturaleza siga su curso y que así se debe actuar en todos los asuntos que no encierran peligro la acción siempre depende de la medicina y de la naturaleza juntas puesto que la medicina sin la naturaleza no tiene éxito los médicos necios subestiman el arte de la medicina pensando que se ejerce con la misma facilidad con que se aprenden los libros Maimonides por ejemplo critica a Races que en una de sus obras Races dijo que la medicina es un arte que se lee en los libros y se jacta de conocerla el más insignificante de los médicos mientras que el médico dirigente sabe que difícil es su materia este tema ya lo mencionó Races y ya Galeno le había dedicado una de sus obras y decía que fácil es la técnica de la medicina a los ojos de los que practican nuestro arte es poca cosa para ellos y en cambio que profunda y extensa es a los ojos de Hipócrates y no pienses tú que lees mis palabras que esto es defecto de la medicina si observas las ciencias naturales las legales y el resto de las que se ha acordado su carácter de ciencia también en ellas lo encontrarás pues el verdadero erudito en cualquiera de estas ciencias instruido e interesado por ellas tiene dudas se le plantean cuestiones difíciles ante las que reflexiona profundamente y no siempre puede encontrar las respuestas en cambio para el falto de conocimiento lo difícil se le hace fácil se acerca a sus ojos lo que está lejano cree su vanidad y con rapidez da respuesta a aquello que no cuenta cuando no hay un buen médico o este está ausente Rambán aconseja apoyarse en la naturaleza todo aquel que se interesa por el arte médico ha de saber que este arte precisa de experiencia y de analogía pero la moderación es la que previene al médico sobre el exceso de confianza en la experiencia bueno para ir abreviando interesa por ejemplo saber cómo eran las categorías médicas en el tiempo de Maimón porque desde los grados inferiores a los superiores existían primero lo que se llamaba el mudavi o practicante luego el mutavit o mutatavit un simple práctico el tabit que era un profesional de la medicina y el hakim y este último reunía tres tipos de excelencias la intelectual porque era igualmente sabio en teoría y práctica la ético médica porque solo un hombre de buenas costumbres podía ser un buen médico la ético pedagógica que le permitía enseñar y corregir con el ejemplo y por lo tanto solo el hakim o sabio era el que dominaba la disciplina médica y filosófica por igual y a esta última clase de médicos es a la que apuntaba Maimón resulta lapidaria la sentencia que la Mishnah contiene sobre los médicos cuando dice el mejor de los médicos a la gejena es decir al infierno entonces para concluir el libro del asma constituye un escrito privilegiado para acceder al pensamiento médico de Maimónides por su abordaje sobre el neuma el alma y la ética médica los tres aspectos mencionados se inscriben en la amplitud de su horizonte metafísico religioso y científico en la conclusión de su escrito enumera una serie de daños que observó en cuanto a la práctica médica en Egipto que bien sirven para concluir este trabajo con un llamado de atención al ejercicio médico contemporáneo los problemas enumerados surgen de la costumbre que tienen los enfermos de consultar a varios médicos ante el mismo problema y el primero de estos inconvenientes consiste en la incertidumbre del enfermo que no sabe cuál de los médicos dice lo correcto y que cuando se decide por uno alberga en su interior la duda de no haberse inclinado por el más adecuado el segundo problema es la incertidumbre del propio médico porque si lo trata del principio al fin sabrá si su método es exitoso y si no lo es utilizará otro en el futuro y el tercer perjuicio es para los médicos pues cada uno calumniará a su compañero achacándole los errores el cuarto la holgazanería del médico su poca atención y el dejar que el enfermo siga a otros pues tiene la certeza de que si comete un error no se le imputará a él solo y si acierta no se le felicitará a él solo por eso no se esfuerza en tratarlo como conviene porque sabe que el enfermo no se guía solo por él estos inconvenientes surgen cuando se trata de forma personal con cada uno de ellos hasta el punto que por ejemplo se cumplía la sentencia de races quien se cura con varios médicos tiene la duda de si juntó sus errores Rambán critica severamente a los médicos que buscan triunfar y curar al paciente para darle a conocer su habilidad y la falta de competencia de su colega lo mejor en este caso será ser prudente y moderado dejarlos a todos ellos y apoyarse en la acción de la naturaleza pues no sea que muera el enfermo por seguir las indicaciones del triunfador bueno muchas gracias y hasta aquí la lectura bueno aquí vamos a pedir una pregunta muchísimas gracias profesor Alvin muy interesante vamos en pos de no dilatar tanto la cuestión a pasar a la siguiente exposición y ahí sí vamos a hacer ronda de preguntas para hacer dos y dos ya nos hemos ido un poco el próximo expositor es Antonio Di Pio Di Cosmo profesor italiano pero que sin embargo trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Cultura y Civilización de Bucarés y es candidato a doctor por la Universidad Nacional de Cuyos que acá en Mendoza el profesor Di Cosmo nos va a hablar de en italiano supongo la verdad es que no preguntamos si queremos que nos sorprenda profesor sobre los santos de Cosme y Damiano y la cultura material conectada a la medicina así que profesor con las debidas disculpas le damos la palabra Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí Bien 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 Ante todos muchas gracias al comité organizador y a usted por la presentación y por la mi presenza aquí en este congreso Ahora bien vamos a emplear La presente ricerca propone una riconsideración de la evidenza conneza a la cultura materiale e immateriale de la prassi medica presenta en el dossier geográfico y en los productos de devozión relativos al culto de los santos de Cosme y Damiano Por favor puede integrare el mi powerpoint por la presentación Puede compartirlo usted si desea inactivado la presentación Sí lo puede hacer usted porque soy del desde el mobile no soy del ordinador si es tan amable por favor gracias innanzitutto si osserva come l'intelleguia eclesiastica nella costruzione di un modello effemplare che deve essere diffuso nelle bio geografie nell'inografia e nei relativi prodotti visuali non possa fare a meno di considerare le questioni aperte dall'immaginario connesso all'esercizio della prassi medica perfetto gracias difatti questi prodotti costituiscono il risultato di una riflessione teologica e pastorale che introita e metabolizza alcuni elementi materiali della cultura sanitaria tant'è che la produzione visuale connessa alla devozione a ferite santi fratelli deve accogliere un ampio novelo di strumenti medici pican ha già osservato che i santissimi medici sono spesso ritratti con l'armamentario dei medici dell'epoca che non funge solo da attributo proprio ma restituisce piuttosto la foggia degli strumenti ritrovati negli scavi archeologici ed effettivamente usati dai medici tra tardantico e medioevo si propone dunque un'indagine che deve monitorare l'effettivo impatto e l'incidenza degli elementi connessi all'immaginario e dalla cultura medica accolti nella produzione di materiale e materiale connessa al culto dei santissimi medici non di meno sicostata come tale devozione venga modellata sulla doppia figura geografica non di meno sicostata come tale devozione venga modellata sulla doppia figura geografica che sviluppa un'identità singolare e plurale e declina la semantica del doppio mentre la devozione popolare lascia rivivere nel cristianesimo elementi del paganesimo allorché viene rappresentata una germanità doppia questa sebbene non effettivamente comprovata diviene parte integrante del loro culto e dei relativi prodotti visuali eppure il suo successo della devozione è dovuto anche alla capacità di saper incorporare gran parte dell'immaginario comune relativo agli esercenti della professione sanitaria che viene relabolato rifunzionalizzato rinsevantizzato e persino rovesciato per suscitare la devozione dei fedeli deve poi rilevarsi che l'esperienza di santità dei fratelli è oggetto di un processo di moltiplicazio presso la chiesa di costantinopoli nel secolo IX si afferma l'esistenza di tre coppie di medici denominati Cosme e Damiano le quali sono ritenute dal patriarca metodio primo distinte e separate due celebrate come martiri e l'altra acclamata quali confessori commemorazioni durante l'anno liturgio il primo novembre si festeggiano i fratelli Cosme e Damiano celebrati con la madre Teodoto o Teodota receduti per cause naturali e sepolti presso Fereman in Cirrestica a nord di Cirro in Siria il primo luglio altresì si ricordano i santi gemelli Cosme e Damiano martiri romani uccisi dall'invidia di un medico paugale probabilmente il loro precettore sotto l'imperatore Marco Aurelio Carino infine infine il 17 ottobre si commemora i martiri arabi Cosme e Damiano condannati a morte insieme ai fratelli Leonzio Antimo Euprepio o Eutropio Tessio e Igi in Cilicia durante le persecuzioni di Diocleziano eppure l'indicato complesso di leggende procede da un nucleo comune ovvero i protagonisti sono sempre fratelli germani se non addirittura gemelli costoro poi operano come medici e svolgono il loro servizio gratuitamente questa liberalità nell'elargire le cure a uomini ed animali conquista uno spazio preponderante nell'ufficio della feffa liturgica e giustifica l'epitido anargioi l'esercizio della professione sanitaria in modo totalmente gratuito costituisce un dettaglio certamente non trascurabile nell'economia del dossier bio-ageografico e giustifica l'attenzione della geografia verso tutti quegli elementi connessi alla percezione che il cui squadre popolo ha dei medici e della loro anna pertanto per comprendere le ragioni del successo del culto dei santi fratelli bisogna necessariamente partire dai loci della letteratura che ci informano circa la reputazione sanitaria su citati topi costituiscono a loro volta delle immagini base su cui gli agiografi e gli innografi devono operare al fine di rendere gli episodi narrati più accattivati e simulare la devozione in tal modo si vuole presentare fedeli e riuniti per la liturgia un modello esemplare di etica cristiana e sebbene la tradizione li hanno opere tra gli eccellentissimi medici e li ha dita persino l'invenzione di un farmaco panacea l'epopira l'innografia sembra intretare piuttosto un tema fatto proprio nel De Gloria Martirum di Gregorio costui sottolinea che dalla conversione i santissimi medici hanno operato guarigioni non più con la scienza ma piuttosto con le preghiere sicché Dio solo diventa la fonte dei miracoli e emergono così sin da subito due leitmotiv essenziali per il successo del loro culo la potente azione termaturgica è l'esercizio gratuito della stessa perché il dono divino è come tale va amministrato dal punto di vista della costruzione della formula descrittiva si osserva come i santissimi medici in ragione della loro austera vita non vestono mai un ricco abbigliamento e salvo la revidenza indossano sempre abiti semplici ma dignitosi ed adeguate alla loro professione anche i colori sono sovente poco ricercati e se il porpo appare la mente è riservato alle rappresentazioni monumentali esso è solitamente sostituito dal magento le tuniche le tuniche invece sono chiare o connotate dei colori pastello che si sommano al manto solitamente reso con un colore scuro o marrone un'ans molto adatta alla professione già che il lembo che scende sul davanti funge da camice o da grebiore e la sua tinta bruna nasconde le possibili macchie di umore corporale dei pazienti e soprattutto del loro sano la relativa semplicità non deve meravigliare siamo di fronte a un carisma scendio le cui peculiarità sebbene non sufficientemente esplicate dalla geografia come il late motive della vita in grocca o dell'ambulatore allestito in una capanna sono ben intese dagli iconocati gli artisti hanno particolare attenzione per questo singolare tratto della personalità dei santi fratelli tant'è che in ragione delle vesti modeste li distinguono dagli altri santi esercenti di professione sanitaria come pantaleone il quale invece indossa sembra una tour incarrichita da segmenta e un manto color corpo una formula descrittiva sostanzialmente assimilabile viene usata per San Giovanni discepoli di San Ciro il quale veste abiti certamente sontuosi ed un mantello che vale dal viola al blu cobalto non meraviglia nemmeno che in contrapposizione alle pompose parrucche e dei vesti della moda fatti propri dai colleghi ed attestati in letteratura e nella cultura visuale si preferisca optare nella descrizione dei santi fratelli per un'acconciatura sobria ed austera nonostante le caratteristiche ascetiche la costruzione e la forma descrittiva deve comunque prevalere una certa attenzione alla parvenza estetica e la rosterità non viene certo confuso con la sciatteria il loro aspetto deve apparire agli occhi del fedele certamente degoroso fintando da costituire un sintomo di credibilità del successo professionale si raffronta un dettaglio non certo trascurabile ma essenziale già che l'importante della cura della miss emerge geni ippocrate il quale suggerisce e cito ippocrate il medico deve avere un buono colorito ed essere florido per quanto lo consente la sua natura poiché il volgo pensa che colori il cui corpo non in buone condizioni non possono curare adeguatamente gli altri deve badare ad essere pulito e vestito in modo appropriato e deve usare profumi gradevoli ed all'odore discreto poiché ci odesta un'impressione favorevole nei malati quanto al contegno deve non solo essere misurato nel parlare ma anche condurre una vita molto regolare questo giova moltissimo alla sua reputazione le sue abitudini devono essere quelle di un uomo integro e come tale deve mostrarsi giusto e gentile con tutti nulla di nuovo dunque gli iconografi operano un semplice aggiornamento di quei precetti classici che possono ottenere una nuova primavera entro le rigorose formule grafiche cristiane di seguito ed in osseguo al focus del presente convegno si sceglie di porre l'attenzione su una serie di documenti visuali prodotti nel secolo XII e si procede pertanto ad analizzare un'icona conservata al convegno di Santa Caterina sul motifino che vede i santissimi Cosme Damiano affiancati alla loro Santa Madre Teodora la quale si pone al centro della prole e veste il manto rozzo mentre ostenta la croce del martino i santi fratelli vengono contraddistinti da una diversa fisionomia quale motivo piuttosto antico che distingue e diversifica l'aspetto di quei fratelli e soprattutto da una differente miss rivive così rivive così nel presente documento visuale il topos grafico che afferisce a Cosma una folta cabigliatura ed una corta barba mentre Damiano è caratterizzato dai capelli molto corti dalla singolare stembiatura nonché da una barba rata Cosma indossa un abito chiaro mentre i toni del padierino sono abiti additati alla veffa di Damiano entrambi gli indumenti sono connotati in una cimia in colore a contrasto nonché dalla confueca penula di colore rosso scuro per Cosma e verde oliva per Damiano che scende sul davanti fino all'altezza del diaframo la miss si arricchisce infine dell'epitra chelion una sola che già ha fatto la sua comparsa nell'iconografia dei santi tra l'undicesimo tra il nono e decimo secolo a loro si affianca il medico pantaleone che abbigliato in modo assimilabile se non fosse per la più ricca decorazione della tunica e per il matto color porcura i tre santi dottori mostrano nella destra un sottile strumento forse un bistoli o più verosimilmente un uncino dato che mancano dettagli che permettono di qualificarlo con certezza il cui apice è superiore ornato da un pomo piatto ciò conferisce all'arnese un'insonita morfologia tanto da assumere la forma di un grosso chiodo siamo di fronte a un dettaglio che è forse dovuto non tanto all'imperizia descrittiva dell'iconografia ma all'estrema stilizzazione dello strumento tuttavia l'attrezzo può essere anche identificato con un sottile stilo per l'incisione del dermo che è annoverato tra gli strumenti medici presso il museo di Corino al contempo Cosme e Damiano regolano alla sinistra la consueta custodia chirurgica tubulare che è ormai divenuta un late morning nei documenti visuali destinati al culto mentre Pantaleone mostra la tradizionale scatola cilindrica fornita di coperchio a cupola e nell'altra mano tiene un cortellino per l'incisione una coeva icona finaitica rappresenta ancora una volta i due santi fratelli affiancati al collega Pantaleone il quale si colloca nel medio della scena dando origine ad una formula descrittiva che ha successo e viene ripetuta in ulteriori documenti visuali si considera poi che nella rappresentazione ritroviamo un'interessante evidenza utile a dimostrare un'effettiva influenza della cultura materiale connessa alla prassi media giacché interessanti i dottori tengono in mano uno strumento con una sottile puna triangolare in metallo il quale fa pensare ad un'ancetta o un flebotomo utilizzato principalmente per il sanasso o flebotomia piuttosto che ad un bistro di tupur deve poi considerarsi che questo locus grafico ha davvero successo come dimostrano gli affreschi mediali serbi laddove il flebotomo compare nell'80% delle evidenze visuali pervenutici mentre sonde denagli e cucchiare appaiono in misura davvero minore tanto premesso occorre rivolgersi alla Sicilia e dalla produzione a mosaico commissionato dei sovrani ormai laddove ne compaiono le effigie di Santissimi Cosme e Damiani gli artisti che li pongono in estero mostrano poi una certa attenzione nel descrivere con accuratezza gli strumenti medici procediamo allora dall'analisi delle rappresentazioni dei Santissimi Medici iscritte nella cappella palatina presso il palazzo dei Normani di Impalermo che sono ovviamente ascrivibili alla metà del secolo XII le raffigurazioni dei Santi Fratelli sono iscritte sugli archi del transetto e ricorrono alla formula dei gemelli data la pensionomia penso che identica in tal caso siamo di fronte a modelli che gli artisti provenienti da Costantinopoli ed incaricati dell'esecuzione possono portare con sé molto probabilmente trattasi di cartoni e far circolare almeno in Sicilia i Santi vestono una tunica con la cina ed indossano la pena e se Cosma tiene nelle mani la consumente a scatola tubolare trattenuta da cordoncini rossi Damiano invece mostra nella destra uno strumento medico che termina nella parte superiore con un coltellino per le cauterizzazioni e nell'inferiore con un bistito per le incisioni la sua morfologia fa pensare sia all'arnese raffigurato fra i ferri medici del rilevo della schepio di Atene ma anche ad un utensile analogo presente nella collezione di attrezzi medici al museo di Corino orbene colpisce la precisione nella descrizione dello strumento l'artista di fatto dimostra una certa conoscenza dell'armamentario medico o per lo meno suggerisce che lo stesso sia in possesso di modelli prodotti da un disegnatore il quale nutre un'estrema attenzione verso gli elementi della cultura materiale connessa alla prassi sanitaria San Damiano mostra altresì una piccola scatola a forma di parallelepidico la foggia non fa pensare ad un contenitore per un guen ma piuttosto ad una di quelle scatole al libretto adoperate per contenere strumenti chirurgici tale ipotesi appare ragionevole se si considera la presenza dello strumento tenuto dal santo nella sua mano che dopo l'uso viene comodamente riposta nella sua custodia tra i due fratelli si cola un clip con San Pandaleone il quale indossa la tunica e la pelle come fanno gli anarchioloi mentre sorregge nella mano una scatola tubolare per strumenti chirurgici probabilmente di Poio Paltico giacché è dipinta in rilosso la formula adoperata per Pantaleone dimostra che Fiammano ha consolidato un preciso locus descrittivo per tradurre visivamente i santi esercenti la professione medica abbiamo altresì notizie di una rappresentazione di Santissimi Cosmetamiant presso la chiesa cosiddetta la Martorana fatta costruire da Giorgio di Antiochia un uomo di cultura greca ed ammiraglio di Ruggero II costui sceglie per la propria cappella di famiglia un programma sostanzialmente conforme alle formule descrittibili utilizzate da Romano e Rendano per tradurre i diversi santi l'effigie perduta a causa di lavori di ammodernamento della fabbrica è andata distrutta per permettere l'apertura di una finestra cosa che rende poco agevole ricostruire la soluzione grafica ad operare tuttavia si può parietalizzare un paragone con l'effigie a un mosaile degli altri due santi esercenti della professione medica Ciro e Giovanni costuro mostra nella destra uno strumento dalla punta triangolare che viene identificato con un bisturi o più verosimilmente con un coltellino per incisione di cui è possibile apprezzare la peculiar morfologia della lama nella correzione di strumenti medici conservati al museo di Corino entrambi mostrano poi una scatola per medicamento connotata da un coperchio di forma semisferica la tensione del taglio dello strumento permette di affermare un male che anche gli artisti a lavoro alla Martorana forse appartenenti alla stessa bottega della Cappella Palatina hanno ben presente gli attrezzi consueti della prassi medica ben più ricca e per certi vesti dettagliata è la rappresentazione dei Santi Medici iscritta sul fine del secolo XII nell'ampio programma del Duomo di Morreale il faf e la ricercatezza dell'abbigliamento non devono meravigliare già che la fabbrica funge da Cappella Palatina e la sala dell'udienza di Reguglielmo II i due Santi sono ancora una volta rappresentati come gementi e salvo qualche piccola variazione in acconciature appaiono praticamente identici vestono una ricca tunica di corte caratterizzata da un'importante lacina e da segmenta color oro posti sulle spalle indossano poi la cosiddetta penula il cui panneggio sul lato anteriore viene ripiegato come se si trattasse di una più aulica calamita il contesto prettamente palatino in cui si inserisce l'effigie permette che gli abiti piuttosto sobri con cui sono solitamente abbigliati gli analoghi uroi vengano sostituiti dalle vesti degli altri dignitari di corte sicché la loro stela miss deve adeguarsi e soddisfare le fibre effigente della propaganda di automatici magnificazione normale particolare attenzione resta la resa degli strumenti negi Cosma infatti regge un'arnese che termina con una formula voidata cosa che fa pensare ad un cucchiaio per l'applicazione dei medicamenti piuttosto che un coltellino un'identificazione che è agevolata tramite la comparazione con la vicina di un refigio di San Ciro la quale mostra anche lui un cucchiaio Damiano invece ostenta uno strumento della lama trapezitata cosa che permette di identificarlo con un cortellino per incisione entrambi reggono scatele per strumenti magic quella pozza nella mano di Cosmo assume una forma cilindrica ed è completata dal solito coperchio a calotta emisferica mentre Damiano sostiene una affoggia di parallelevi è dotata di copertura piramidale entrambi i contenitori appaiono riccamente decorati e ricordano allo spettatore la raffinatezza delle produzioni di unificeria normale mentre la ricca decorazione a motivo vegetale resa con piccole tessere rende persino percepibile la manifattura realizzata con la tecnica cosiddetta vermicelli tipica del tirazzo la traduzione preziosa degli ornamenti e la raffinatezza del disegno rimane un modello diffuso anche al di fuori del contesto palatino come dimostrano gli affreschi di Salenti al secolo undicesimo dodicesimo della chiesa di Salernardo presso Massar por favor può devolver con la diapositiva grazie muchas gracias ivi i santissimi cosme damian indossano ricche vesti di corte con segmenta auree e ostendono delle preziose cassette per medicamenti di forma cilindrica fornite di consuetico per chi ha cupoli le quali moffa una lavorazione davvero raffinata si considera che a confermare la mostruzione di un modello predeterminato circolante su un tacquino o forse su un cartone sia non solo la fisionomia di risano ma anche la puntuale scelta dell'istrumento giacché cosme impugna un cucchiaio da lungo manico che termina in un elegante croce diversamente l'arnese trattenuto da damiano non è ben leggibile poiché è caduta la parte di affresco su cui è scritta la sua terminazione ossia solo rilevare che si tratta di un manico decorato con un pomme a metà dell'impugnatura scusa che ne rende forse poco agevole l'uso eppure a medio della comparazione con suscitati strumenti medici di corinto i quali presento elaborati manci non può escludersi che si tratta anche in questo caffè di un bisturi o di un coltellino l'ipotesi che sembra l'ipotesi che sembra confermata dall'estremo somigliante con il suscitato modello di Morreale vamos con la sconclusione por favor puoi devolvere quella diapositiva i dati collazionati nella presente indagine dimostrano agevolmente che la produzione visuale con essa i santissimi medici cosme e damiano costituisce un prodotto altamente meditato è pensato per rispondere ai luci presenti nell'immaginario collettivo relativa alla cultura media e se la geografia è fatta l'efficacia delle cure prestate dei santi rispetto ad una scienza dei risultati discutibili e soprattutto la liberalità nel suo esercizio avverso una categoria che è solita speculare e fare eccessivo a mercimone delle proprie capacità diversamente la cultura visuale prodotta per il culto permette la rappresentazione nelle mani dei santi degli effettivi strumenti adoperati nei sanitari possiamo di fatto osservare nelle formule grafiche la presenza di bisturi lebrotone cucchiare o altri aneschi chirurgici ne deduciamo che la cultura materiale connessa alla prassi medica ha un'effettiva incidenza sui documenti visuali eppure i prodotti destinati alla pubblica devozione non si dignitano a restituire la mera foggia degli attrezzi medici mi raggiungo spesso segni religiosi che li conoscono ci sono meraviglia le riproduzioni non hanno mere verità descrittive ma piuttosto devono infiammare di devozione all'ospedio dei fedeli tuttavia possa notare che la rappresentazione restituisce le descrizioni alquanto attendibili e come tal riconosciute e riconoscibili da parte di fruitori e non può che effere altrimenti muchas gracias por vuestra attenzione por vuestra pazienza gracias muchísimas gracias profesor muy lucrativo gracias a ustedes bueno estamos como atrasados pero aun así podemos darlos el lupo de hacer aunque sea una pregunta a cada expositor si alguien quiere en el youtube que es el que yo puedo controlar por ahora no hay nada no tengo acceso al zoom y no sé si alguno de aquí yo le diré ese nombre si 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 o profesora selina lectora el profesor albi bueno una pregunta para el profesor albi si por ahí si se escucha porque se toma de acá si selina que tal selina como estas hola que tal que tal como estas bueno quería preguntarte lo siguiente mencionaste la investigación de sobre la medicina de maimónides que es su hipótesis que trabaja desde que se graduó ahora él tiene la idea de que toda la obra de maimónides se orienta hacia una reducción que por lo tanto es una medicina prevención toda la obra toda la obra no solamente el caso que mencionaste la regina de la salud bueno yo con respecto a esto te quería preguntar si te parece que el tratado del asma que corresponde a esos tres trabajos que efectivamente fueron encargados que por lo tanto tienen que ver con cómo curar y cómo mantener la salud de esas personas que cargaron los trabajos si te parece que esta obra también puede ser caracterizada como opinaría Jaime Bosch también básicamente como un tratado preventivo como también mencionaste el tema del uso del agua etcétera él también trabajó en eso tiene un trabajo específico y bueno sus argumentos son me parece bastante pertinentes yo no soy especialista en la historia de la medicina pero me parece pertinente quería preguntarte con respecto a tu investigación si te parece que también el tratado del asma puede ser considerado un tratado de medicina preventiva si totalmente totalmente en eso yo coincido con Jaime Bosch porque bueno después que yo lo leí completo en la traducción de Lola Ferre son 13 capítulos yo diría que los primeros 12 están orientados hacia la medicina preventiva porque tienen mucho sobre la dieta los alimentos cómo se debe mantener la salud y recién en el 13 se aparta de todo eso para comenzar a criticar a la medicina de su tiempo y a los médicos de su tiempo y efectivamente es uno de los tres tratados que se escribió por encargo de otros de las obras médicas escritas por encargo de otros como el tratado de las hemorroides y el miedo de los alimentos sí sí coincido seguimos gracias yo quería comentarle o preguntarle si no considera usted no sé si me escucha bien sí sí lo escucho bien sí sí gracias si no considera usted que todas las reglas que ha enumerado sobre Maimónides acerca del trabajo médico no constituye lo que en la actualidad llamaríamos un verdadero código deontológico de los médicos y si en realidad tanto el germen de Maimónides como su su paralelo digamos Hipócrates no sería la nueva bioética que se desarrolló a partir del año 70 del siglo pasado en cuanto a las acciones médicas y a la invasión de las acciones médicas sobre el paciente no sobre el enfermo sí 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 en cuanto a lo primero usted me dijo a ver me perdí con lo primero la primera parte de la pregunta sí que es ah el código deontológico sí 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 claro mire sí pero siempre y cuando no se tome como código deontológico una mera nómina de obligaciones y derechos de los médicos porque el problema que encontramos con los códigos deontológicos de los colegios médicos hoy por ejemplo y que le llaman le llaman comité de ética y de ética tiene muy poco o nada sino que es más bien una deontología es una lista de derechos y obligaciones yo creo que lo de Maimónides es muy superior por supuesto cuando habla por ejemplo de las conductas de los médicos y los compara y los juzga a la luz de dichos de Alejandro de Afrodisias sobre los distintos vicios de la gente los extremos y demás adelanta muchísimo yo creo lo que es la ética médica más que la bioética la ética médica la bioética de los 70 a la que usted se refiere creo que es la de Van Resseler Potter ¿no es cierto? la bioética que surgió en el mundo anglosacón sí yo creo que digamos en el contexto propio del siglo XII con esas categorías que mencioné que la trae Pedro Laino en su en su historia de la medicina que es muy muy detallista en eso en cómo era digamos la la escala de los médicos y el el respeto que había para ciertas categorías de médicos que eran yo dije eran cuatro en ese sentido Maimonides es porque yo creo que el judaísmo lo ayuda en esto es decir el judaísmo que ve por ejemplo en la Torah una ética ¿no? el judaísmo medieval que ve en la Torah una ética una cosa así y trasladado a la medicina sí 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 estoy de acuerdo profesor ¿se puede hacer? sí Paula quería hacer una última pregunta al profesor de Cosmo al profesor de Cosmo sí me desconcerté porque sentía el profesor en el Zoom profesor de Cosmo muchísimas gracias por su presentación bueno gracias a los dos porque las dos fueron súper interesantes y también por digamos la ilustración de lo que significa la incorporación de los santos digamos al campo médico yo quería hacerle una pregunta que no me quedó en claro al comienzo de su presentación había una persona que sí perdón me estaba mirando la pantalla una pregunta al comienzo de su de su sí que fue digamos a mí me pareció que digamos que su exposición estaba más relacionada quizás con una función simbólica que cumplían los santos en el campo médico pero usted hizo una observación acerca de el hecho de que la medicina era gratuita que me pareció que estaba vinculada con algo más práctico quería saber quería pedirle que lo desarrollara un poco más porque se me había escapado el contexto le puedo contestar en español o prefiero en italiano como quieren ustedes mejor en español por la gente que está haciendo pero si para ustedes le podemos en español entendemos italiano por la gratuidad de la prestación médica está un problema que los agiógrafos tienen que enfrentar en este caso tenemos que consultar la literatura médica romana por ejemplo la fatira de marciales en este caso literario muchas satira están dedicadas a los médicos que no hace bien la propia profesión de sanitarios algunos matan los enfermos otros se van a buscar los bienes preciosos que los enfermos tienen en su casa otros no es buen médico en este caso los agiógrafos que tiene pensada el presidente de la de la literatura tiene que responder a todas las contestaciones que el su público puede tener desde el tema literario que está hablando por eso hace una representación de los medios que operan de modo gratuito que entiendo muchísimas gracias gracias a usted por la paciencia y por su contestación muchísimas gracias ambos expositores interesantísimo y sobre todo también quiero destacar perdón que es interesante la variedad de disciplina el profesor dijo si usted es de filosofía o bueno también le hablo a la cámara es de filosofía tuvimos al profesor que es de filosofía pero ahora va a venir un historiador que es Esteban Gray que de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET cuya intervención se llama las cruzadas de ofremer un espacio propicio para el desarrollo científico medieval siglos XII y XIII así que bueno pasamos al al campo de la historia después de haber tenido también esta demostración pictórica Esteban Bueno muy buenos días a todos gracias por permitirme participar tanto a Paula como a Natalia y a todos por estar acá comienzo entonces ya las presentaciones fueron hechas así que directamente voy a leer mi trabajo que se ubica a grosso modo en lo que fue el Reino Latino de Jerusalén nuevamente este es mi tema de investigación en los últimos años y en este trabajo en particular atiendo de lo que es la producción científica digamos y la circulación de textos y conocimientos entre siglo XII y siglo XIII en lo que fue la serie de estados cruzados que se fundaron luego del año 1099 con la conquista de Jerusalén hasta 1291 con la expulsión de los últimos cruzados o la población franca de ultramar con la caída de Acre bajo los ejércitos del sultán Calir bien en esos casi dos siglos a la población local diversa se sumaron nuevos actores sociales originarios de Europa y que facilitaron de esta manera la combinación de elementos y saberes propios de las diversas culturas en torno al Mediterráneo de tal modo uno podría suponer que lo que habría surgido fue un espacio particularmente idóneo para el desarrollo de la actividad intelectual medieval y de hecho lo fue aunque solo recientemente la historiografía comenzó a poner en valor dicha actividad y sobre esta tensión digamos es que se estructura este trabajo tradicionalmente se aceptaba que las cruzadas y el mundo latino de ultramar no correspondían al cuadro general de intercambio cultural entre Oriente y Occidente y de este modo por ejemplo Nikita Elicef en su estudio sobre los intercambios culturales en Tierra Santa sostuvo que las cruzadas movilizaban a los hombres de guerra y los mercaderes más sensibles al confort de la vida árabe que al valor de la cultura musulmana de la misma forma María Teresa de Alberni afirmaba que y cito el reino latino de los cruzados no era un medio muy favorable para la actividad de traducción fin de cita afirmaciones de este tipo se basaban en razones como el contexto de guerra santa de las cruzadas la ausencia de un gran centro intelectual local en los estados de oriente latino la destrucción de las bibliotecas durante las conquistas o la facilidad en acceder a los textos clásicos vía España o Italia meridional península ibérica o Italia meridional que de esta forma hacían innecesaria la búsqueda en otros centros como los de oriente próximo afortunadamente la evolución de los estudios en los últimos años ha permitido el reconocimiento de diferentes espacios y personajes del mundo latino de ultramar como protagonistas de un intercambio y producción científica mucho más rica de lo que se había sostenido hasta entonces ultramar es como en el periodo se suele referir a ese espacio que es no todo lo que sea ultramar sino lo que es el reino latino de Jerusalén y los demás estados cruzados bien entonces el peregrinaje el comercio la guerra hicieron posible la circulación de personas e ideas que se manifestaron en productos intelectuales y artísticos de lo más diverso en materia jurídica por ejemplo hubo numerosos préstamos entre los diferentes corpus legales desarrollados en el imperio bizantino y los que existieron en el reino latino de Jerusalén que dan cuenta de las apropiaciones realizadas por los juristas francos de distintos códigos jurídicos de origen griego en este sentido Benjamín Quedar uno de los grandes historiadores de la historia intelectual y otros campos de las cruzadas en su estudio sobre los cánones del concilio en Albuluz celebrado en el año 1120 indicaba la importante presencia en dichos cánones de muchos elementos de la legislación bizantina daba cuenta de esta forma de la fusión de elementos propios del corpus jurídico europeo que disponían los primeros cruzados con aquellos que existían en el mundo griego ahora sobre textos científicos y médicos por otro lado la circulación de textos e ilustraciones científicas es otro aspecto que pone de manifiesto el valor del mundo latino oriental para la apropiación y producción de saberes y prácticas intelectuales como caso paradigmático se puede mencionar el principado de Antioquía segundo centro de producción de textos griegos después de Constantinopla que no dejó de funcionar como tal durante la dominación franca en efecto fue un lugar donde en época de las cruzadas destacaron las traducciones de Adelardo de Baff y Esteban de Pisa este último además de varias traducciones del árabe y el griego al latín realizó un catálogo de materia médica de Dios Corides con sus equivalentes árabes y algunas traducciones latinas con notas explicativas de los términos como señaló nada más ni nada menos que Charles Fournette el trabajo de Esteban de Pisa demuestra que también bajo la dominación franca europea Antioquía pudo desarrollar un elevado nivel de intercambio intelectual entre el mundo latino y el oriental así como una amplia circulación de textos árabes y griegos por otro lado si atendemos la historia del reino latino de Jerusalén luego de la conquista de Salahino en 1887 cuando se traslada la capital unos años después 1191 Acre pero se sigue llamando reino latino de Jerusalén resulta evidente el amplio interés que existió en la población latina por el desarrollo de todo tipo de actividades intelectuales en el libro publicado recientemente por el profesor israelí Jonathan Rubin se destaca la producción y el intercambio de conocimientos desarrollados en dicha ciudad desde su establecimiento como dije 1191 como capital hasta la expulsión exactamente 100 años después de los cruzados de Tierra Santa y contrario a la que el profesor Rubin llama la persistencia de una visión pesimista sobre la actividad intelectual en el oriente latino se encarga de demostrar cómo existieron distintas empresas de traducción de estudios e intercambio en temas tan diversos como teología legislación etnografía así como centros de enseñanza de aprendizaje donde el trabajo de la cristiandad latina habría destacado por sobre el de otras comunidades en este sentido destaca por ejemplo la empresa de producción de manuscritos ilustrados que se desarrolló en Acre a partir del trabajo de un autor aún anónimo que se suele llamar el maestro de París Acre y en efecto tal y como puso de manifiesto otro gran historiador que es Jaroslav Folda pero hace muchos años en 1976 muchas de las ilustraciones de numerosos códices que hoy están en distintas bibliotecas sobre todo de Europa habrían sido encargados o fueron encargados por Guillermo de San Estefano que fue un noble italiano mecenas de gran cantidad de textos traducidos del árabe griego al latín y que fue maestro hospitalario en Acre durante muchos años en el mismo sentido según Crisnie Cigar una historiadora belga podría haber sido posible que el mismo Guillermo haya encargado la traducción de una serie de textos aristotélicos contenidos en el manuscrito Vaticanus Latinus 2083 y señalando que voy a compartir pantalla que esta obra provendría de un trama entre los traductores figuran los nombres de Guillermo de Morbeque y Roberto Grosseteste a ver bueno y ahí tienen la obra en cuestión este texto es una serie de textos aristotélicos este en particular me parecía interesante el manuscrito es muy lindo y ese es un señalando señalando bien de igual modo la historia reconstruida por Alain Toubey también un historiador belga pero que trabajó fundamentalmente en Estados Unidos de un manuscrito herbario ilustrado del siglo 14 resalta el carácter colaborativo activo y continuo de producción de un texto medieval originalmente producido en territorio bajo dominio cruzado y se trata del manuscrito de Todd publicado en la Real Biblioteca de Copenhague lamentablemente no pude acceder al manuscrito aunque si tengo copias así en blanco y negro que compuesto de dos secciones posee una primera que habría sido copiada directamente o a través de una copia intermediaria de un arquetipo del siglo XIII producido en Constantinopla durante la ocupación latina de la Cuarta Cruzada la Cuarta Cruzada que en 1204 en vez de ir a Tierra Santa los ejércitos europeos se quedan en Constantinopla saquean la ciudad y se establece el reino en Constantinopla y dura hasta 1261 bueno en ese contexto se produce un manuscrito que probablemente haya sido primero un álbum botánico con ilustraciones al que luego se le agregó textos latinos y franceses cuyos modelos textuales no fueron identificados pero como afirma Tubeit derivarían de una combinación de trabajos de Dioscórides y Galeno en versiones árabes bueno más fácilmente identificable en cambio el modelo visual para el arquetipo del manuscrito de Toth habría sido Dioscórides de Viena que probablemente se encontraba disponible en el monasterio de San Juan Podromos en Constantinopla en el momento en que el arquetipo fue creado es decir durante el reino latino de Constantinopla bien por último trabajos más recientes pusieron en evidencia el interés que poseían los francos por la lectura de textos médicos orientales como la historiadora Emil Sava Schmidt trajo a la luz un manuscrito árabe que contenía anotaciones marginales latinas de un lector anónimo franco y databa también del periodo de las cruzadas se trata de una copia del año 1196 que incluía el nombre de los 100 libros del arte médico cuyo autor fue un médico cristiano de finales del siglo X llamado Abusal Almaciti y un comentario sobre esto en particular acá es lo que hoy llamamos culantrillo adianto acá tienen una representación moderna que entre otras cosas servía para evitar la caída del cabello bien y por último con relación a la práctica médica tengo bien de tiempo desde mediados del siglo pasado los historiadores de la medicina han debatido en torno al grado de formación de los médicos europeos y los de Oriente y en general se ha asumido que la formación de estos últimos era superior y que sus habilidades eran preferidas entre los francos a la de los médicos europeos sin embargo muchas de las afirmaciones acerca de la superioridad médica oriental responden a la creencia compartida en la historiografía de una supuesta superioridad de la medicina local una historiadora Anne Woodings en un artículo muy importante que señaló la línea para otros trabajos sobre la historia de las medicinas en las cruzadas y más allá del peso y la importancia de este artículo sostuvo en 1971 cuando lo publicó que la contratación de profesionales locales por los nobles europeos indicaba no solo su superioridad sino el hecho de que los médicos francos rechazaron las posibilidades de incrementar sus conocimientos y nivelarse así con su contraparte oriental bueno como fue señalado posteriormente recientemente no habría existido no existe no existe algo en las fuentes que compruebe estas afirmaciones bien y y por otro lado y por último conviene mencionar en esto a propósito del desarrollo institucional médico que existió en el reino latino de Jerusalén y que da cuenta de la circulación y el entrecruciamiento de prácticas y conocimientos médicos la tarea de la orden monástica militar de los hospitalarios o los caballeros de Malta o la orden de Malta que en su gran hospital sostenido por los freires hospitalarios primero en Jerusalén luego en Acre y en un montón de otras ciudades europeas distintos prioratos que que se forman que constituían la orden bueno da cuenta de un conjunto de elementos tomados de la cultura hospitalaria desarrollada fundamentalmente en el mundo bizantino en efecto el carácter esencial de la orden desde sus orígenes como hermandad se basaba en una extensa tradición cristiana de atención caritativa cuyo origen nos remite a los primeros padres griles y a los primeros hospitales fundados en el mundo bizantino hacia el siglo XII cuando mediados del siglo XII cuando se termina de construir el gran hospital de la orden la gran disponibilidad de camas la existencia de diferentes salas según el sexo el cuidado de niños huérfanos diversos profesionales médicos y una estructura jerárquica que organizaba su trabajo en el hospital y distinguía sus funciones son algunos de los elementos que permiten afirmar que el modelo de la cultura médico-hospitalaria bizantina fue la base de la institución emblemática para la atención y curación del enfermo del reino latino de Jerusalén en definitiva y para concluir y creo que apenas me paso los 15 minutos a lo largo de los siglos XII y XIII en el espacio de las sociedades creadas luego de la conquista europea de la región de Siria y Palestina tuvo lugar una amplia circulación de textos saberes y desarrollos institucionales que permitieron y propiciaron el despliegue y la producción de diferentes empresas intelectuales en materia jurídica científica y médica y eso sería todo muchas gracias muchísimas gracias Esteban muchísimas gracias también por resumir de todas formas vamos a pasar al otro expositor y nos va a quedar tiempo previsto incluso creo para las preguntas el cuarto y último expositor de esta mesa es Nicolás Lázaro que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario al CONICET y a la Universidad Católica de Santa Fe nos va a hablar sobre la descripción del hombre en el De Naturis Verum Libri Duo de Alexander Neckam Nicolás escuchamos Muy bien muy buenos días buenos días a todos con este trabajo pretendo ensayar una primera aproximación a la noción de hombre de Alexander Neckam que realiza en su De Naturis Verum Libri Duo Alexander fue uno de los hombres más importantes de la Inglaterra del siglo XII y la obra que trataré que podría considerarse o ajustarse formalmente a un tratado de ciencias naturales de la época está construida sobre una fuerte base observacional propia es decir del autor del mundo natural además de incorporar algunas referencias a autores clásicos tales como Isidoro Casiodoro etcétera entre otros una aclaración previa que me gustaría hacer es que debido al tiempo que disponemos y avanzado ya en mi trabajo decidí circunscribir la exposición al capítulo 152 intitulado De Omine del libro segundo comparto estas siguientes líneas a modo de resultados y conclusiones parciales puesto que estoy todavía trabajando en las traducciones de los restantes tres capítulos y en la lectura de la literatura especializada sobre el tema por último algo con respecto a la fuente que utilizaré es la única edición que tengo o que tenemos de manuscrito presentada y comentada por Thomas Wright cuyo título fue De Naturis Rerum Libri Duo With a Poem of the Same Author del Audibus Divines Appientia yo uso la edición de 1863 por ser de Open Access hay una reimpresión mucho más reciente de la de Cambridge del 2012 que es precisamente eso una reimpresión y en lo que me consta no ha sumado ninguna nota ni ha realizado cambio alguno con respecto a la precedente toda la obra vale decirlo está disponible solamente en latín puesto por supuesto que no se han realizado traducciones hay algunas traducciones de algunas tesis doctorales de Thomas Sáfora que las ha realizado en el marco de su tesis doctoral y solamente y solamente de los textos que trataba entonces yo voy a proveer la propia en esta presentación de este libro de 152 Alexander Neckham dice Thomas Wright fue ciertamente uno de los hombres de ciencia más importantes de Inglaterra en el siglo XII aún así como es también el caso de muchos otros distinguidos hombres de la edad media todo lo que sabemos sobre su historia personal ha sido recabado de algunas pocas alusiones de él mismo y de un corto número de alusiones recogidas en las páginas de otros escritos algo más tardíos fin de la cita particularmente me interesé por la figura de Alexander Neckham cuando me ocupé en otro trabajo y en otra ocasión sobre una disputa que se dio acerca del movimiento del corazón fue un debate que tuvo como protagonistas a Alfredo de Sárgiel a Felipe de Castrocelli y por su intercesión a Santo Tomás de Aquino es que precisamente el angélico escribe el de Motu Cordis donde y cito aquí al presente doctor Juan Carlos Alvi que escribe donde Santo Tomás brinda una medulosa respuesta sobre el origen y la naturaleza del movimiento del corazón formulada por su amigo Felipe de Castrocelli tiene la cita es cierto que muy poco se sabe de Alexander Neckham y si bien Thomas Wright recoge además la siguiente información nos dice que Alexander fue educado en la bahía de Santo Albano donde nació en septiembre de 1157 por esta razón también se lo conoce como Alexander de Santo Albano por su gran capacidad intelectual rápidamente le confiaron la dirección de una escuela dependiente de la bahía de Santo Albano o de San Albano y a partir de entonces su carrera académica se sucede vertiginosamente en 1180 ella era profesora en París donde permanece hasta 1186 a la vez que profundiza sus estudios en gramática retórica derecho derecho civil derecho canónico medicina y además de dedicarse al estudio de los textos bíblicos y de su crítica luego de algunos años de docencia y de viajes decide entrar al monasterio Agustino de decir en Césped donde fue electo Abade en 1213 y morirá cuatro años después en 1217 una nota de color con respecto a su nombre puesto que además podemos encontrarlo referido como Nequam Nequam o Necham Nequam nosotros usamos la normalización que hace Thomas Wright y además Thomas Zahora y August Scheller en un estudio introductorio al comentario del docto Incilium no Minibus en un texto de 1867 cito una explicación que hace Thomas Wright con respecto a su nombre los escritores modernos nos dicen sin certeza alguna en cuanto al origen o significado del apellido de Alexander parecen estar de acuerdo en que el modo correcto de escribirlo es Nequam en algunos manuscritos aparece como Nequam sin duda ya en su propia época se había vuelto costumbre llamarlo Nequam como haciendo un juego con su nombre y con la palabra latina malo lo que resulta curioso pues nos muestra dice Wright cuál era la forma en ese momento de pronunciar el latín según una anécdota basada en la autoridad de Boston de Bulli un escritor de principios del siglo XV Nequam abandonó la escuela en Dunstable porque tenía el deseo de entrar en una orden monacal primero dirigió su atención al gran convento que los benedictinos tenían en su pueblo natal y en virtud de ello escribió una carta solicitando su ingreso al Abad en los siguientes términos si bis beniam si nautem y continúa si lo deseas iré si no no a lo que el Abad que parece haber sido algo pícaro respondió si bonus es benias si nequam nequacuam es decir si eres bueno ven si malo de ningún modo al parecer comenta Wright esto ofendió tanto esta broma a Nequam sobre su nombre que dejando su aspiración por ingresar a los benedictinos se convirtió en monje agustino en el monasterio de Sirense Ster una última nota de color y paso ya directamente al de Naturis Herrer un libro y dúo esta frase si bonus es benias si nequam nequacuam está estampada en la puerta de ingreso a la sala de lectura de la Western Library de la Woodline and Libraries de Oxford por el ingreso de la Ascot Park y se puede leerlo pueden buscarlo el ingreso a la puerta es si bonus es intres si nequam nequacuam en fin eso me recordó sencillamente ese ingreso pasando al de Naturis el libro el de Naturis fue escrito cerca de 1190 y su principal objetivo escribe Alexander es el de traernos a las obras de la luz para que podamos gozar al fin de nuestra vida de la luz eterna y alejarnos de las tinieblas dice el libro entonces no es solamente un tratado de las cosas naturales consideradas de un aspecto meramente físico o filosófico sino también desde lo moral dice pues bien a través de las diferentes imágenes y del uso de la analogía Alexander intenta describirnos toda la naturaleza en clave tropológica precisamente la llave de ingreso para poder entenderlo la da Sávora quien dice que el interés principal de toda la obra de Neckham en la que se incluyen estos libros residen en la edificación moral y en el conocimiento de uno mismo cito a Sávora gracias a generaciones medievalistas sabemos que los filósofos de la ilustración estaban tan dispuestos a exagerar sus propias contribuciones cuanto a su distanciamiento del pasado lo que imaginaban como algo estático e inamovible de la edad media cristiana dictaba mucho de ser una realidad monolítica y bajo un aspecto estéril incluso las enciclopedias medievales a pesar de las primeras apariencias reveran cambios e inventos de una importancia monumental fin de la cita puesto que precisamente este libro el de Naturis es una enciclopedia medieval voy a decir algo con respecto a su estructura está dividido en dos partes la primera parte de la obra trata o comienza entre la relación del Evangelio de San Juan con el libro de Génesis y se ocupa sobre el origen y la naturaleza de la luz de los primeros días de la creación de los ángeles del tiempo del firmamento de las estrellas sobre las dimensiones y los movimientos de los siete planetas que adornan el mundo el modo en que influyen en él sobre las 24 horas que tiene el día sobre el sol sobre la luna sobre las manchas de la luna sobre la armonía celeste sobre los cuatro elementos y el vacío sobre la voz sobre las campanas y sobre una vasta cantidad de temas que van desde aves y animales juntos con su comportamiento hasta narraciones y cuentos moralizantes y leyendas en el libro segundo se incluirá el estudio del hombre en medio de la descripción de otras cosas tales como la causa que hace salada al agua marina los cuatro ríos que surgen del jardín del Edén las distintas fuentes de agua que hay en el mundo trata también sobre minerales metales árboles plantas flores vegetales frutas y frutos secos se ocupa de otros animales como por ejemplo crustáceos e insectos diversos peces el delfín el salmón y otros monstruos marinos el cangrejo las ostras los tipos de serpientes el cocodrilo el rinoceronte las arañas la comadreja el lobo el cuervo el mono el oso la pantera el lince el jabalí el castor el camello el elefante el león las lagartijas el asno la guiena y finalmente el hombre podemos encontrar además muchísimas otras descripciones y explicaciones que le dan a este escrito una estructura similar a las gobiernas enciclopedias exceptuando aparentemente cualquier orden o razón que organice la extensísima lista que continúa por supuesto que yo no pretendo iniciar aquí un debate pero me pareció importante resaltar que Tomás Sáfora tal vez uno de sus estudiosos actuales más calificados y a quien sigo en algunos puntos opina que sí hay un orden en la selección y organización de los temas tratados por NETCAM pero claro cabe la pregunta y hay que responderla ¿cuál es entonces ese orden? para Sáfora la clave de esta respuesta está en el método tropológico y en el modo en que comienza cada uno de los dos libros reflejaría la selección y el orden de cada uno de ellos por ejemplo el primero comienza con el Génesis y el prólogo del Evangelio de San Juan mientras que el segundo con el Salmo 44 para profundizar este tema habrá que recurrir al capítulo cuarto de la obra que cito de Tomás Sáfora por otra parte señala el autor que Riff Mond también un estudioso de NETCAM entiende que la enciclopedia de Alexander es un prefacio a los comentarios del libro de la Esclesiastes y lo ubica a medio camino entre la Biblia y Aristóteles pero volviendo al tema del hombre NETCAM se ocupa de su naturaleza y la describe a lo largo de tres capítulos de este libro segundo que acabamos de escribir en el capítulo 152 intitulado Deómines 155 ítem deómines y 156 ítem deómines también se ocupa del hombre en los capítulos 153 cuyo título es Devisu y en el 154 se ocupa del conocido argumento de espectulo pero el tema central será el de la visión puesto dice que muchas cosas admirables suceden por ella entonces me interesó este tratado sobre la naturaleza de las cosas puesto que allí desarrolla la tesis de que examinar la naturaleza y sus obras conduce al amor de Dios como dicen Glick, Leipzig y Wallace y porque también al decir de Wright este libro pretendió ser un manual de conocimiento científico de la época en el que podemos encontrar además de un sinnúmero de anécdotas que nos inscriben el modo de obrar de entonces una buena muestra de la historia de la ciencia europea del siglo XII particularmente de Inglaterra una aproximación y reconstrucción de la naturaleza humana presente en esta obra podrá resultar de ayuda por ejemplo para esclarecer y comprender posteriores debates como el que se dio en torno al que acabo de decir de la naturaleza del movimiento del corazón en los que se ocuparon Alfred de Sadegill y Tomás de Aquino a pedido por ejemplo de Felipe de Castroche ahora voy a leer la traducción que hice del De Omine que es breve y hice lo siguiente capítulo 152 sobre el hombre el hombre es interpretado como un árbol inverso el árbol por su parte se adhiere a la tierra con sus raíces pero las raíces del hombre tienen una parte eminentísima porque el propósito del hombre es fijarse y establecerse en la tierra de los vivientes son por otra parte los cabellos del hombre como raíces que adornan la cabeza como las virtudes adornan la mente los cabellos también designan indican o muestran pequeños o breves y sutiles pensamientos de donde la verdad dice no perderás un cabello de tu cabeza los pequeños pensamientos ordenados serán bien remunerados nuestros pensamientos por lo tanto deben tender hacia lo más alto por esto las raíces del corazón humano miran al cielo para que allí donde están los verdaderos gozos se fijen nuestros corazones ha de notarse que las diversas naturalezas simple y compuesta es decir incorpórea y corpórea están asociadas en la constitución del hombre en quien está prefigurada la confunción de la deidad y de la humanidad en unidad de personas de donde leemos como alma racional y carne es un hombre así Dios y hombre uno es Cristo el alma humana no es por descendencia sino que la carne la tenemos por herencia el alma es noble creación hecha a imagen de Dios de las cosas naturales y a su similitud en las de la gracia el cuerpo del primer hombre en verdad fue formado desde la tierra virgen no corrompida no maldita en la forma según Adán cuyo cuerpo fue asumido de tierra virgen e incorrupta debe saberse de todos modos que convinieron cuatro elementos en la composición del primer Adán pero se dice que fue plasmado desde la tierra porque la tierra predominó cuantitativamente y en muchos efectos en el cuerpo humano de aquí que el tacto que está sujetado a la tierra no toma un lugar específico para sí en el cuerpo del animal como en el resto de los sentidos aunque en el hueco de la mano que muchos llaman palma se piensa que ha elegido como lugar eminentísimo y sede para la facultad del tacto la visión como elemento digno tiene el lugar más alto previendo todo el cuerpo como un espectador y como una torre que vea a lo lejos el oído es aéreo entre los sentidos tiene el segundo lugar entre los principales como el aire es el segundo elemento con respecto al fuego el olfato tiene en verdad una parte de aéreo y una parte de agua pero más de aéreo cuanto de agua el gusto por su parte se tiene más por agua que por aire ya que muchas cosas admirables suceden por la visión algunas cosas debemos decir de la vista fin de la traducción entonces hasta aquí y recapitulando y poniendo ya algunas conclusiones para terminar en primer lugar recapitular en una forma de punteo sobre algunas cosas que nos dice sobre el hombre en primer lugar es que ha de ser entendido como un árbol al inversa dice textualmente Anthropos interpretatur árbol inversa dado vuelta utiliza la imagen del árbol y el modo en que su vida depende de las raíces que echa en tierra hacia el hombre pero en tanto que debe establecer su vida ante los vivientes los cabellos del hombre tienen como raíces o son como raíces que ordenan la cabeza como las virtudes de la mente los cabellos también son indicios de sutiles pensamientos aquí trae a colación la frase del evangelio de Lucas que sacamos del evangelio de Lucas ni un cabello de vuestra cabeza se perderá y reflexiona o amonesta que todos los pensamientos buenos ordenados a Dios serán bien remunerados este parece ser el modo en que el hombre cuyos pensamientos nacen de su mente como sus cabellos de su cabeza se enraizan en lo alto la relación entre el modo en que también el corazón echa sus raíces en lo alto permite hacer referencia a aquel otro episodio donde Jesús dice porque allí donde esté vuestro corazón perdón porque allí donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón segundo de allí pasa a considerar la constitución de la naturaleza del hombre cuerpo y alma del alma nos dice que no la tenemos o heredamos según la descendencia la expresión que usa es extraduche o extraduche sino que es noble creación de Dios nobilis creatura el cuerpo por su parte si lo tenemos por herencia caro extraduche esto lo que dice a continuación es importante fue creado a partir de la tierra virgen que no había recibido todavía la maldición que se lee en el Génesis a Adán le dijo por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer será maldita la tierra por tu causa con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida te producirá espinas y abrojos comerás de las hierbas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste tomado polvo eres y al polvo volverás en tercer lugar se detiene en la composición del primer Adán y los modos en que los cuatro elementos estuvieron presentes en él la tierra predomina y a ella le está asociada el tacto que aún sin asentarse en ningún lugar específico del cuerpo nos dice Alexander que está asociado a la mano y principalmente la palma de la mano la visión ocupa el lugar más alto del cuerpo correspondiente al fuego y es el más importante cuya función es la de ser una especie de atalaya el oído pertenece al elemento aire y es el segundo el olfato es producto de una mezcla de agua y aire predominando el último mientras que en el busto se conserva dicha mezcla donde prevalece el agua ahora sí unas pequeñas conclusiones parciales y para cerrar en primer lugar el método antropológico que nos propone parte de la analogía mediante la comparación del hombre y del árbol mientras el árbol decíamos echa sus raíces en la tierra el hombre lo hace en el cielo lo que son las raíces al árbol son los cabellos al hombre así como el árbol se conoce por sus frutos se conoce también al hombre por sus pensamientos pues ellas serán muy bien recompensados la antropología que hasta aquí hemos analizado Alexander Neckham podría muy bien reconducirse a los principios de la medicina hipocrática o de la medicina medieval en general de la que nos habló el doctor en primera instancia en cuanto al cuerpo en tercer lugar no parece insinuar que sea algo suyo o sea algo malo de suyo al contrario rescata y aclara que lo recibimos por herencia del primer adrián que fue hecho a partir de la tierra virgen incorrupta si bien Neckham recibe las nociones de la estafirita y en varias oportunidades dice seguirlo habría que ponerlo a confronto por ejemplo las relaciones que realiza entre los elementos y los sentidos que hace aquí Neckham con lo que expone Aristóteles en alguna de sus obras como por ejemplo en el segundo capítulo de Sensuetsensat entonces hasta aquí llegan estas líneas y lo que queda es continuar con este trabajo de traducción por un lado y con la sistematización por el otro muchas gracias Muchísimas gracias Esteban y Nicolás excelentes sus exposiciones como los otros expositores también desde luego están yo no sé si están pudiendo ver el chat de YouTube porque ustedes están en Zoom pero bueno y la gente que estaba en entrada se ve si son elogios de las cuatro exposiciones así que después si pueden entrar en el tipo computadora lo verán Mientras tanto abrimos preguntas para estas dos últimas exposiciones no sé si también tiene alguna por el chat o por YouTube No tengo Juan Carlos ¿La querés leer Paula? Sí ¿Nicolás te veo? Sí no lo tengo abierto el chat lo abro Juan Carlos comenta que le llama la atención que al ser monje agustino se aleje de las tesis traducionistas desde el alma hereda de los padres ¿No? A mí me llamó la atención también eso Sí A mí también yo insisto que a Neckham lo conocí porque es digamos el destinatario del texto de Motu Cordis de Alfredo Sarech y me produjo curiosidad a ver quién era este 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 personaje y fui a investigarlo y sí a mí también me llamó la atención de hecho en su obra él dice seguir por ejemplo Aristóteles en algunas otras consideraciones es más le pone adjetivos ¿No? dice por ejemplo Feliciter Comentavit Aristóteles entonces a mí también me llama la atención habría que rastrearlo sobre todo por la fecha ¿No? del texto de 1190 habría que ver cuál era la situación actual de todos modos Alexander estudió medicina y todas las otras cosas que dije en París a lo mejor de allí Juan Carlos o Paula tal vez de allí haya sacado esta influencia ¿No? Sí Habría que rastrear de dónde puede llegar a mí Sí es cierto que ahorita un poco se define sobre digamos cuál es el origen del alma pero cuando uno lee digamos qué sé yo cuando habla de bueno de la tradición del pecado original o incluso el deseo innato de felicidad que tenemos todos y que quizás es la felicidad que contemplamos en Adán siempre parece como que el traducionismo era la mejor manera de explicar por qué llevamos esa huella ¿No? Bueno cosa que no está presente claramente en Adán No inclusive perdón una reflexión que no la leí por recortar pero también de la intrínseca relación ¿No? es decir los pensamientos se traducen o se manifiestan como si fuesen los cabellos y es lo que nos permite anidarnos a Dios o enrealizarnos a Dios entonces parecería sugerir esta esta relación digamos que tendría que profundizarlo más ¿No? o sea el texto tiene sus complicaciones no hay traducciones al castellano esa es la principal complicación naturalmente entonces primero hay que traducirlo en el contexto de la obra y luego tengo que lograr esa sistematización por lo menos de los otros tres capítulos ¿Al final? Sí 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 No Estaba pensando pero es una idea suelta que algo propositivo certero que en el once hubo una especie de revival sobre el traducionalismo y el traducionalismo de acuerdo ahora la postura bueno de Cristina que yo estudio y de Odo de Camprex tienen sus textos y vuelven a cantar el proceso no creo que de Camprex haya leído al menos no a Odo Cristino puede ser Cristino puede ser digo por la razón no a Odo no a Odo entonces hay una pregunta Celina doctora tiene una pregunta para Esteban para Esteban pero yo ahora quisiera orientar dos pequeñas cuestiones ya que estamos en una reunión interdisciplinaria la vinculación entre historia medieval historia por un lado y por otro lado la otra cuestión entre las misiones de los historiadores y los historiadores de la vida sucesiva mencionaste que hay dos corrientes historiográficas con respecto a este tema del reino cristiano de Jerusalén y me parece que las dos son solidarias y es una pregunta claro son solidarias con las dos visiones tradicionales que tienen los historiadores de la Edad Media de modo que en realidad no serían unas posiciones especiales con respecto a este tema sino más bien la decartación de una visión general dentro de la cual el tema del reino cristiano se clava un ejemplo esa sería una una respuesta la otra cuestión y ahora vinculándolo con la filosofía también en filosofía en la historia de la filosofía medieval hay una discusión acerca del valor que el pensamiento greco-árabe tiene en la constitución de la filosofía medieval y por supuesto como continuación de la frase cristiana hay una visión tradicional que pone acento en los reinos latinos y otra visión que ha sido muy desarrollada por la ley de libera y su escuela según la cual en realidad lo que se ha dado es una pasada que estudió desde oriente hacia occidente y en realidad somos mucho más meldores de los árabes y de todo el pensamiento de medio oriente y de lo que la historiografía tradicional suele esto es estado ahora en ambos casos cualquiera de las dos posiciones ignoran esto que precisamente eso es lo que me resulta muy interesante de tu ponencia ignoran esto que has tratado es decir que hizo realmente el reino cristiano de Jerusalén por la ciencia o por el pensamiento porque ninguna de las dos corrientes contrapuestas lo han trabajado entonces mi pregunta mi funcionamiento es ¿por qué? es decir si dentro de tu investigación encontrás algunas razones por las cuales lo que hizo el reino de Jerusalén los aportes quedaron subsumidos en la latividad sea entendida al modo tradicional o como lo entiende a la delibera que lo incula más bien a las manifestaciones árabes en occidente básicamente en España como justamente este punto es como una laguna una especie de cosa inexplicable que se preguntó ¿cómo lo ves? es decir ¿por qué te parece que ha quedado así tan realmente sorprendente que no hay trabajos importantes sobre eso hasta muy recientemente? también tiene que ver esto me aculpa de los filósofos porque en general nos ocupamos poco del pensamiento bizantino entonces claro sobre esa gran manifestación bizantina del periodo del reino cristiano que era también un pedacito ese es un poco también eso es algo que quería consultar bueno en primer lugar muchas gracias por los comentarios y la pregunta es las preguntas son amplias digo sobre la primera para resumir en ese cuadro general que usted menciona el del reino latino de Jerusalén y las producciones concretas que se dan en el periodo de eso que llamamos las cruzadas a ultramar forman parte de ese cuadro general donde ya sabemos todos sobre ciertas concepciones o interpretaciones o definiciones del mundo medieval y el desarrollo del conocimiento y en relación a eso la segunda bueno porque ahí habría el peso está fundamentalmente y este es el vicio de un historiador también pero en una cuestión historiográfica en donde del 19 del 18 en adelante esto está por ejemplo en Polter las cruzadas cargan con una con un sesgo muy negativo una serie de historiadores de la primera mitad del a propósito de este periodo en específico de la primera mitad del 20 así como en el campo de la historia de la medicina no sé Singer por pensar en uno de los grandes uno de los grandes historiadores de la medicina negaban el desarrollo científico diríamos o de conocimientos médicos y otras áreas del conocimiento de la edad media sobre las cruzadas fue mucho más fácil la asociación y para eso se hizo uso también de toda una lectura negativa sobre el pasado de las cruzadas decir que bueno que no hubo desarrollo científico en el siglo XVIII es entendible esto porque es parte de podríamos decir hoy la agenda política de muchos de los filósofos de la ilustración y el retomar de la historiografía de la primera mitad del 20 de esa interpretación bueno tiene que ver con un montón de otras razones pero ese ese ímpetu en algunos de los trabajos que fueron constituyentes de lo que es la historia de la medicina la historia de la ciencia de las cruzadas fue muy importante recién en los últimos literal en los últimos 20 años puede ser no sé hay un libro que se llama Medicine in the Crusades en donde se vuelve a hablar o se empieza a hablar salvo alguna excepción como el libro de Haskins que creo que lo mencionó el profesor al pasar si no me equivoco no no se le presta no se le presta atención y entonces son las las causas que señalé siempre se lo asociaba al contexto de guerra y esto están las historias generales está de las cruzadas están muchos autores y y y también del otro lado ya que usted menciona a Liberá y a la escuela de Liberá es operando al revés como que en la península España Meridional habían grandes centros o grandes escuelas que también son ideas que se empiezan a revisar y no me quisiera meter mucho con esto no me especializo pero como que no existió una escuela de Toledo que hoy sabemos y entonces en contraposición escuela en el sentido del edificio con personas profesores maestros digo en un lugar específico etcétera entonces hay una interpretación que revaloriza otros centros de producción y desvaloriza por ejemplo Acre en donde circularon muchos textos y muchos trabajos pero bueno Acre no desarrolló una universidad y en paralelo en el siglo XIII estaban surgiendo otras importantes entonces eso también hace que el foco se haya perdido y bueno y textos hay un montón y la circulación que nos hace pensar un Mediterráneo cada vez más reticular más que de centros que van de un lado hacia el otro es interesantísimo y bueno podría hablar mucho más de eso pero no sé si más o menos contesto lo que usted preguntaba Gracias Muchas gracias Muchas gracias Esteban Paula me ha dicho ¿Tenía una de tu por fin o sí Ah, no ¿sú? A ver No No, no ¿No olvidás? No, no Ah, no No Yo iba a hacer una pregunta que nos hablan ahora y que era una pregunta que en la traducción la voy a hacer igual pero no es para que la contestes Esteban es simplemente para que veas que va a tocar en mente me quedé muy me quedé muy con la imaginación disparada por esta acusación de que los francos no querían perfeccionar sus conocimientos y había habido que contratar locales digo más es una cosa que en realidad que era más bien vegetario que real ¿no es cierto? Pero bueno Sí digo una cosa entonces porque hay un libro de Albert Ni y Mi Yo que se llama Los Médicos Árabes creo en donde está esta idea es un libro de 1990 o sea ya tiene unos años pero como que resume una idea persistente en esto y en los artículos que mencioné como el Dan Boogs bueno hay todo un trabajo ahí con algunos fragmentos de la historia de Guillermo de Tiro y otros autores donde uno no entiende bien por qué o sea digo son fuentes que se pueden interpretar tanto de una manera como de otra pero bueno estamos pasados de hoy muchas gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias a los cuatro expositores en serio la mesa me pareció excelente cerró perfecto y con esto sobre todo para quienes estuvimos acá y quienes nos siguieron en sus casas con la conferencia inaugural así que creo que fue una mañana bastante productiva científica científica de ciencia de cura digamos vamos a discutir ahora vamos a almorzar y vamos a reencontrarnos a las 3 de la tarde con una mesa sobre espiritualidad y mística así que están están invitados como siempre a seguirnos por donde también a venir muchísimas muchísimas gracias un último aplauso un último aplauso Gracias.